Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Bien, ¿qué tal van sus lecturas? Hoy vamos a analizar la colección Nuevo Talento de la editorial Época. En este caso vamos a utilizar Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Sin más que decir, empecemos. Como podemos ver, es una edición bastante sencilla. No se ve muy cuidada la portada, ya que habla de Crimen y Castigo. Pero nos ponen aquí una pintura que no tiene nada que ver. Si no estoy equivocado, esta pintura habla de la muerte de un hijo de Iván el Terrible, que también era ruso. Los colores están muy bien, pero como que no me transmiten nada acerca de la obra. Veamos el lomo. El lomo muy sencillo, viene la misma imagen, pero en miniatura. El título, la editorial, que aquí lo abrevian como EDASA, que es Editorial Época S.A. Como lo podemos ver acá. Aquí ya tenemos el ISBN, otra vez la imagen. Tenemos un poco de información sobre el autor y el logotipo de la editorial. Vamos a ver qué hay en su interior. Aquí tengo la obra. Todavía tiene el precio aquí. Yo este libro lo compré en un botadero. En 60 pesos. Recuerden que siempre nos dicen que el precio está en la primera página. Viene un prólogo. Y ya se está rompiendo el libro. Y antes que cualquier cosa, termina el prólogo y empiezan los capítulos. No me dieron nada de información aquí. Quizá porque es un libro usado, ya se le habían caído páginas, pero vamos a descubrirlo. Bueno, aquí empieza. Vámonos al final a ver qué es lo que hay. Pues, ¿qué creen? Que acaba solamente la obra. Y no trae nada. No trae nada de información. No dice quién lo tradujo. No dice quién lo editó. ¿Qué edición es? Nada. Absolutamente. Nada. Pero bueno, al menos veamos qué tal es la edición. Por favor, díganos en los comentarios si alguien tiene una edición de esta editorial y esta colección. Y díganos si en verdad no tienen nada de información. Porque si es así, estamos ante una obra que no vale mucho la pena. Porque no tenemos información de nada. No sabemos si esto se hizo con cierto rigor para que lo disfrutáramos. Pero bueno, vamos a revisar. La distancia entre la mancha y la caja me parece que está más o menos bien. No podemos exigir mucho, ya que es una obra muy grande. Y lo que quieren, como ya les he dicho en otras ediciones, es ahorrar tinta y papel. El tamaño de letra está bien. Lo puedo distinguir. Sin embargo, el interlineado es muy pequeño. Desde mi perspectiva, podría ampliarse un poco más el interlineado. Al centro, veamos qué tan buena está la distancia. Está muy buena. No tengo que abrir mucho la obra para seguir leyendo. Creo que en cuanto a eso, en cuanto a lo técnico, está muy bien. Pero a mí me está haciendo mucho ruido el hecho de que no tenga sus credenciales. No sepa ni siquiera dónde diablos editaron este libro. Quien lo tradujo, quien lo distribuye, etc. Parece que solamente lo bajaron de internet, lo imprimieron y lo empastaron. Pero aún así, recuerden que tengo esta duda sobre si arrancaron esas páginas. Que lo dudo, porque aquí no se ve que hayan arrancado nada. Y bueno, aquí está esta edición. Por favor, comenten lo que les mencionaba. Si alguien tiene este tipo de ediciones, digan si está de la misma manera, sin información. Y si es así, pues hay que pensar próximamente cuando vayamos a adquirir este tipo de ediciones. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Que tengan un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!